Con una donación que asciende a 10 mil dólares, la Embajada de China en El Salvador entregó equipos de movilidad para adultos mayores y personas con discapacidad de San Salvador, ayuda que se coordinó con Alcaldía Capitalina. Según el Edil Mario Durán, estas cooperaciones ayudan a forjar lazos de amistad que se traducen en beneficio para los salvadoreños. ¿Por qué hacemos esto? Porque las personas con discapacidad en San Salvador y en todo el país pues necesitan de nuestra ayuda y sumarse en los esfuerzos para poderles generar mejores condiciones. Con esto nosotros estamos cambiando la vida, estamos entregando las sillas de rueda de primera calidad o la necesidad que ellos tengan para poder suplantar el tema de movilización y por supuesto desde la Alcaldía de San Salvador generar los proyectos y los planes suficientes para poder alcanzar el punto en que ellos necesitan para movilizarse en San Salvador. Por su parte, algunos beneficiados se mostraron agradecidos por la ayuda brindada por el gobierno chino. La mujer más feliz del mundo, porque tanto que la necesitaba, porque con el bastón más vendrá la rabadilla ya, ya con esto ya no, porque ya movilizo bien el cuerpo. Muy feliz, muy feliz porque mira yo no aguantaba ya mucho andar andando porque tengo hernia de disco y también las rodillas que me molestan, así que ya no aguantaba de verdad. ¿Y con esta silla de ruedas va a andar cómodo? Sí, ya voy bastante mejor y espero en Dios que pueda seguir mejor. Durán también habló sobre otros proyectos que la Alcaldía estará ejecutando a largo plazo. Nosotros hemos trabajado muy bien con la Embajada de China en el último tiempo y bueno, ahora en la presencia del nuevo embajador hemos iniciado con esta entrega solidaria a más de 100 personas con discapacidades de silla de ruedas y por supuesto que vamos a continuar trabajando, sobre todo en el tema de embellecimiento de la ciudad. Ellos tienen unos proyectos que nos han presentado y con gusto pues vamos a trabajar para sumarnos a los esfuerzos para seguir mejorando San Salvador. El Edil mencionó que el apoyo de la Embajada de China será importante para seguir desarrollando proyectos en la capital. Nacionales Los habitantes de la comunidad betania del municipio de Ilopango en la época de invierno por mucho tiempo no dormían tranquilos por el temor que sus casas cayeran en esta cárcava la cual hoy en día está siendo intervenida. En la zona ya se ha habilitado parte de la calle principal la cual había desaparecido con la formación de esta cárcava. Nos sentimos un poquito más contentos porque ese era un peligro que estaba allí con esto de la cárcava porque igual había muchos vecinos de tantas familias que hay que seríamos afectadas con esta cárcava. Antes no teníamos salida, no teníamos, a este ocupamos otro paso y entonces hoy ya tenemos la salida de la calle que es la propia de esta comunidad. Ahí tenemos, estamos más bien pues, porque antes no, nadie le había prestado ninguna atención. Antes teníamos que dar más puertas y pues si no entraban vehículos con comida y todo lo del gas y todo lo demás. Ahora sí, esa beneficia. Sí, hoy sí, hoy ya tenemos el acceso a todo eso, ya esperamos que también el agua también pueda accesar porque como por lo mismo ya no se podía ingresar tuberías por esa zona. En esta zona, 1.200 metros cuadrados están siendo intervenidos para brindar una solución al problema de desagüe de aguas lluvias y colapso del acceso principal. Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, llegó al lugar para supervisar el avance de los trabajos. Ya recuperamos los 200 metros de la calle principal y en este momento nos encontramos realizando obras para poder controlar el caudal de aguas lluvias en este sector. Son dos canales abiertos que vamos a desarrollar y así pues también vamos a desarrollar una serie de obras de estabilización de los diferentes taludes que son susceptibles a erosión. Esperamos que a más tardar en el mes de abril terminemos este proyecto de mitigación. Estas labores disminuirán la vulnerabilidad durante la época de invierno y estos trabajos se desarrollan en el marco del plan de mitigación que se realiza a nivel nacional. La inversión de este proyecto asciende a 180 mil dólares y el personal del Ministerio de Obras Públicas podría finalizar estos trabajos en abril del año 2023. Aquellos que hacen historia, que marcan la diferencia y que dejan huella a donde sea que vayan. Son personas visionarias, decididas y preparadas para convertir cada dificultad en una oportunidad. Es momento de prepararte en la Univo para ser un profesional altamente competitivo, para contribuir a mejorar la salud de todos, para construir un mejor país. Prepárate y deja huella estudiando en la Univo.